Durante cuatro días asistentes de diversos estados de la República Mexicana y estudiantes de algunas universidades del país asistieron a la 53 edición de la Asamblea de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social que este miércoles clausuró. Esto pues nos enorgullece mucho y los resultados ustedes lo ven, esperábamos 700 personas, cuando mucho tuvimos más de 800 y aquí se andan todavía. Miren que esta vez tuvimos que pasarnos de jurisprudencia del auditorio acá para Nifo porque está la asistencia llena. En esta asamblea se trataron temas de gran relevancia en el sector laboral. Y estamos muy satisfechos porque además los temas que ahora se trataron, aparte de la reforma laboral, fueron temas muy novedosos de reformas constitucionales que impulsó el gobernador en su tiempo de diputado y entonces pues mucho más honor para nosotros, ¿verdad? Tener un gobernador que hizo su trabajo de legislador excelente y abonó hacia la mejora de los trabajadores. Con imágenes de Carlos Hinojosa, informo para RCG, Diana Martínez.